De lindo verso de amor, hecho canción, nos trae tantos recuerdos a nuestros corazones Para todo el valle de Orión y Cajacampo, así los canta Amapolistas de Araguay Comprendo que tus amores por mí han cesado, por una nueva ilusión, tú me has olvidado Comprendo que tus amores por mí han cesado, por una nueva ilusión, tú me has olvidado Adivino en tus ojos, que tú ya no me quieres, mal no tienes derecho, de tratarme así Adivino en tus ojos, que tú ya no me quieres, mal no tienes derecho, de tratarme así Y con todo mi corazón, para mis grandes amigos, Moisés Robles, María Chin y su linda cielito Vamos mamita, pila Alejandro, y desde el cielo, derramando bendiciones Que las dio hija al Gutiérrez, siempre a por Cajacampo, toda la vida Bien si ya no me quieres, devuelve mis amores, con la misma ternura, que yo te las di Bien si ya no me quieres, devuelve mis amores, con la misma ternura, que yo te las di Devuélveme si puedes, todo el tiempo perdido, que tan tontamente contigo las perdí Devuélveme si puedes, todo el tiempo perdido, que tan tontamente contigo las perdí Amor con amor se paga siendo verdadero, cariño también se paga siendo pasajero Amor con amor se paga siendo pasajero Amor con amor se paga siendo pasajero Eso, vamos, dale, esa motocita, con en herencia, mis lindos padrinos Juanita Ríos, Florento Bañez, otra vez, salud salud Alex, Jack, Baños, Ríos, Getitres, Lady, Lady, Arriba, Otros, Perú ¡Vamos, Zamba, Polita de Aragüey! ¡Mira que ahí están nuestros hermanos de Zaygar, Irrigación de Santa Rosa, la gente viva de Chivir! ¡Eugenio Alegría y las chicas Alegría, Siempre por Cabana Sur, ¡ay, acucho! ¡Ahora, elbe, otro buen patita, con ganas, la chela, salud, salud, arriba, arriba, recordar el poder de Zaygar, Irrigación de Santa Rosa, la gente viva de Zaygar, Irrigación de Santa Rosa, la gente viva de Zaygar, Irrigación de Santa Rosa, la gente viva de Zaygar. ¡Tierra de machos, y no de muchos! ¡Y dónde están las mancheras! ¡Ahora, allí, aquí, eso! ¡Ahora, aquí! ¡Así bailamos nuestro rodeo, en todos los pueblos de mi provincia de Maura! ¡Ahora, ahí, aquí! ¡Suscríbete! ¡Ahora, ahí, aquí, eso! ¡Ahora, aquí, eso! ¡Ahora, aquí, eso!